¿Hola? ¿Hola? ¿Entonces Simón ya debe estar por llegar? ¿Listo? Aquí llegó Simón, se está conectando. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hemos llegado! ¿Qué más? ¿Hemos llegado con Kalila incluida? ¡Ay! ¡Yo tengo a Frida por acá! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, con un gato estamos bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Tú cómo vas? Bien, afortunadamente. Un poco preocupado por el internet. No te voy a mentir, el internet de mi casa ha sido bastante basura en las últimas semanas. Sí, me he dado cuenta. Me he dado cuenta. No, es dramático. Como seis personas en simultáneo. O sea, Martín está en su computadora trabajando, Alicia está tomando clases de música, yo estoy haciendo un live, mi mamá está dando consultas. Ok, sí. O sea, el internet no es malo. Ustedes solamente están... Pues muchos. Básicamente. Estamos sacándole más un buen que se puede. Sí. Ay, mi Lali, ¿qué más que han hecho? Oigan, para los que nos están viendo, para que lo hagan, Laura se graduó ayer de su maestría como una crack. Entonces, bravo y felicitaciones en público como se merece. Gracias. Ay, mi Lali. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser esta vuelta? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no les contamos un poco a los que están viendo de qué se va a tratar el live de hoy si es que no han visto? Eh, hola, Calila. Tú quieres ver, Calila. Bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de las voces, principalmente las voces de Simón Vargas, pero nos vamos a ir un poco por las ramas, ¿no? Las voces como artistas y las voces en la literatura, en la música y en el arte plástico, porque tenemos de todo, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Está variadito. Un poquito de todo. Sí. Entonces, no sé, quería empezar con algo muy básico, y es... Ok. ¿Podrías hacer una lista de las que tú consideras que son las voces artísticas versus las voces no artísticas de Simón? Si es que podemos hacer esa división. Ok, a ver, yo creo que... Bueno, voy a hacer una pequeña precisión solamente para que la gente lo tenga muy claro. Bueno, cuando hablamos de voces, como de distintos estilos con los cuales uno habla y hace muchas cosas. Entonces, yo siento que yo tengo claramente... Para mí hay una que es súper obvia y es la voz a la hora de escribir canciones y cantar con Morat, y la voz a la hora de escribir cuentos y escribir un libro, que ya de ahí te está hablando de estilos distintos. Entonces, yo diría que por esas dos de entrada. Luego, creo que en la parte gráfica hay otras dos, que son la de cuando yo hago mis cosas, ¿sabes? Como mis ilustraciones de ir a volar hasta donde yo quiera, que no hay reglas. Y la otra es cuando estoy haciendo la parte gráfica de Morat, cuando hago una carátula, ¿sabes? Entonces, yo creo que del lado artístico están ahí. Digamos que sin entrar a hablar de las distintas voces que hay dentro del mismo proyecto, que eso lo tocaremos un poco más adelante. Sí, claro. Y fuera de eso, diría que luego uno tiene claramente su voz como persona natural y figura, como amigo, ¿sabes? Como conocido, que siento que... Salió el abogado que llevabas dentro y ya no. Y la otra, tal vez diría yo, que es la que es un poco más académica, que es como la que me ha hecho a la hora de escribir un ensayo o cuando me ha tocado hacer cosas en la universidad, ¿sabes? Como que creo que uno va como encontrando esas voces de a poquito y como que también va afinándolas de a poquito. Vale, bien. Y yo agregaría, y además por eso tú y yo encontramos que esto es tan divertido, ¿no? Ayer que estábamos charlando. La voz de Simón Chiquito, que creo que es algo que para mí fue maravilloso encontrar en el libro. Y fue reencontrarme contigo más chiquito, con, no sé, con los recuerdos que tenía de... Es que tienes que contar historias porque si no la gente... Ustedes tienen que entender que esto data de... De hace mucho tiempo. Mi nacimiento, digamos. Pero que Simón siempre, siempre, siempre ha sido una persona muy, muy activa, mental y vocalmente. Entonces, mis recuerdos de hace mucho, mucho tiempo de Simón Chiquito, en todo caso son Simón botando información. Y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Es que yo leí sobre esto, es que yo vi esto, es que... Cosas a veces incluso demasiado precoces para su edad y para la mía. O sea, pero tampoco había visto con la información, o sea... Era muy impactante. Una tarde contigo era absorber y absorber y absorber información, lo que a mí me parecía muy divertido. Y yo siento que te reconocí en el libro. Entonces, no sé si quieras, antes de que empecemos a, no sé, tal vez a compartir alguna de las cosas que habíamos pensado. Pero hay una, hay una, hay una, hay una anécdota interesante. Y es que, a ver, cuando yo era pequeño, yo no sé por qué, como que me, cuando tenía unos seis años, un día, por accidente, más bien por accidente, no, por desobedecerle a mi mamá, terminé viendo una película de terror muy agresiva. O sea, si alguno se ha visto, la mosca, era esa, la mosca, que hoy me la veo y es como más vistosa que otra cosa, pero, pero bueno, el caso es que me la vi y de ahí en adelante como que, o sea, primero no pude dormir un mes, pero de ahí en adelante como que el tema de las historias de terror siempre me llamó mucho la atención y como el suspenso y demás. Y Laura se quedaba mucho a dormir a mi casa. Mi mamá y la mamá de Laura son socias, trabajan juntas, entonces, digamos que, que además de, además de ser amigos, o sea, somos muy amigos desde pequeños. Básicamente, crecimos juntos, o sea, mi mamá, su mamá trabajaban juntas, eran muy mejores amigas, entonces también como que nosotros nos íbamos mejores amigos y crecimos juntos. Y una de las cosas que a mí me divertía hacer era contarle cosas de terror a Laura, lo cual, pues, no sé, a ti, pues, a ti no te gustaba tanto, sé que, sé que te dejaste quedar a dormir a mi casa un buen rato. Soy una persona muy cobarde, esto es algo que cualquier persona que me conozca sabe, entonces sí, sí. Y era, me acuerdo que la historia, la historia en cuestión, la importante, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero estábamos en mi cuarto por la noche, ya como, estábamos yo en mi cama, la verdad, en una cochineta del piso, y yo empecé a contar la historia sobre aliens, y en algún punto de la historia, algo pasaba y había una gran luz verde. Perdón, voy a intervenir, porque es que me acuerdo, o sea, este es el trauma de mi infancia. Dale más detalles, por favor. Me dijiste, me contaste la historia de un niño al que lo secuestraban los aliens. Buena historia. ¿Cierto? Y, para que yo no me asustara, porque tu mamá te había hecho prometer, y mi mamá te había hecho prometer, que no me ibas a contar historias de terror, porque si no, yo no me iba a volver a quedar. Me dijiste, pero no te preocupes, Lali, que cuando los aliens vienen, se prende una luz verde. Sí, y ese día, los efectos especiales fueron fenomenales, y no sabemos muy bien qué pasó, pero por la ventana del apartamento entró una gran luz verde. Sí, entonces yo grité, y Simón dijo, hija, bueno, vamos a hacerle otra. No te preocupes, suena una música de violín. Y sonó la... Y te disparó el reloj de tu papá, el despertador de estos de radio. Qué buena suerte la mía, o sea, si el mamá se habría podido contar una historia así de verosímil y de buena, de tratando de resolverlo, pero además... Y ta... Ah, yo... La suerte al final, diría yo. Sí. Sí. Claro, mira, mi casa, pues obviamente hasta mucho tiempo después. Entonces sí, como que a mí siempre me ha gustado echar cuentos, al final. Y ese tipo de cuentos, además. Siempre eran cosas... Digo, yo pensaba, siempre eran cosas raras, ¿no? Siempre había... No bastaba que un que era un monstruo. El monstruo tenía que ser un monstruo muy particular. No podía ser un monstruo como los demás. Claro, no tocaba... Pero hay muchas particularidades. Características esenciales, personalidad. De hecho, esta mañana me estaba acordando de cuando tocamos cello juntos. Sí, Laura, yo como... ¿Cuánto tiempo? Eh, no sé. ¿Como tres, cuatro años? Sí, y era el mismo cello. Era el mismo cello y no lo turnábamos. Es que siento que cuando tu hijo quiere aprender a tocar unos instrumentos, como que, ¿qué haces? Como que toca gastarte la millonada que valen para que de pronto un día diga, ya no quiero, quiero tocar bajo, que fue lo que a mí me pasó. Entonces, pues Laura se quedó con cello y ella sí siguió tocando cello. Yo me cambié a estos mamiñitos de por acá. Sí. Pero compartíamos un cello y la profesora Chelo, para enseñarnos la postura del cello, nos hizo dibujar en el piso dónde había que poner los pies en una cartulina que uno llevaba con su cello. Y tú me dijiste, ¡Ay! Yo te voy a decorar tu cartulina. Lali, tú vas a ver, eso te va a quedar genial. Todos van a amar tu cartulina. Y empezaste a dibujarle unas pezuñas a los pies y me dijiste, vas a ser un monstruo genial y entonces vas a tocar en los conciertos y todo el mundo va a estar encantado con tu cartulina. Y yo te decía que sí. Sí, sí. ¡Ay, qué gracia! Sí, pues éramos muy amigos. Sí. Somos todavía, afortunadamente. Tenemos la fortuna de que seguimos ahí. Esa voz me parece chistosa, me parece divertida, porque si te soy sincero, creo que tú tienes más memorias de ella, más de ella que yo. Sí, sí. Eso parece, siempre. Y pues es que yo no me acuerdo de tantas vainas. O sea, siento que... Me acuerdo de disfrutar mucho los cuentos de terror. Me acuerdo de inventarme muchos cuentos de terror cuando jugábamos, hacíamos un montón de cosas. Pero no me acuerdo puntual. O sea, lo del tapete del chelo. O sea, creo que no me acordaba desde que lo hice. Es que, vamos a aclarar una cosa. Yo me acuerdo de todas esas cosas, pero además mi mamá y tu mamá se acuerdan de esas cosas. Y nos lo han reforzado una y otra vez cuando nos encontramos. Entonces, hay recuerdos que son prestados, tengo que admitir. Sí, es verdad. Pero eso también es una cosa que pasa mucho, ¿no? Como que yo estoy seguro de que mis recuerdos de la infancia son más como historias de mi mamá que yo interioricé. Y está buenísimo que le has dicho eso porque había otra cosa que te quería comentar o preguntar. Y es que, bueno, la dedicatoria es para Juan y Juana, ¿no? La dedicatoria del libro. Es para mis papás. Sí. Y tú, el otro día con Ricardo estabas hablando mucho sobre marcar un tono con los epígrafes, con el ya es demasiado tarde, con cómo piensas la portada, con cómo piensas las ilustraciones. Y todos estos, lo que los ñoños como yo llamamos paratextos hacen, es que marcan un tono, como bien lo dijeron ustedes. Y a mí me parece que esa dedicatoria, así como el epígrafe, marca un tono muy particular y conecta lo que estás haciendo con algo muy personal que es tu familia. Y mi pregunta no es personal sobre tu familia o algo así, sino muchos de muchas de las personas que han participado en los chats de estos días preguntan insistentemente quién te inspiró a escribir los cuentos, que si Nat te inspiró a escribir los cuentos, que si tu hermano Martín, que si tu mamá. Y yo no sé qué tanto exista realmente la musa o la gente como musa, pero sí me interesaría preguntarte qué cosas de las voces de estas personas que te rodean, de tu pareja, de tu familia, de tus compañeros de banda, de tus amigos, ¿crees que reconoces en este libro? Porque Ricardo y tú mencionaban y tú y yo lo hemos hablado y estos conversatorios nacen de la idea de que nosotros no escribimos solos, escribimos en conjunto y en comunidad. Entonces entre las voces artísticas de Simón están las voces que oyen como el soundtrack a tu alrededor también. Totalmente, yo creo que para mí esa la tengo clara porque la he pensado mucho. Yo siento que la razón por la cual yo creo que la razón de la dedicatoria es porque uno yo sé que yo escribo y que yo leo porque igual que a ti mi mamá me sentó a leerme todas las noches hasta que yo aprendí a leer y agarré el libro y arranqué solo. Entonces digamos que yo tengo muy claro como lo que se siente que a uno le leyeran un cuento. ¿Sabes? Como que es una memoria que tengo muy fuerte como de saber, como de estar en mi cama. Yo así sentado súper, como súper presente a ver qué es lo que estaba pasando luego de leer un cuento. Pero la idea de contarlo y de ser un narrador de cuentos yo sé que viene de mi mamá y me acuerdo perfecto de cómo me lo leí a mi mamá y de las pausas y yo siento que es una cosa que a mí en mi ritmo de escritura me ha influido muchísimo. Entonces ese por el lado de mi mamá. La de mi papá es distinto porque yo siento que mi papá la voz que me dio no fue tanto por lo que él me contaba sino por la forma en la que él vivió en Bogotá y me llevó muchas veces. Entonces, claro, pues mi papá vivió en Suba mucho tiempo, mi papá estuvo, él restauró la catedral prima de Bogotá entonces me llevaba con él a ver la catedral y salir del centro de Bogotá a las 3 de la mañana ¿sabes? Y como entender eso y la forma en la que yo conocí Bogotá con mi papá siento que es lo que siempre, siempre me hizo sentir como ese onísines, como ese extrañamiento dentro de Bogotá siento que eso para mí es clave tanto así que hay un cuento que pasa a dos cuadras donde vive mi papá que es mis amigos o sea, como que ese lugar es como ahí estuve porque mi papá me llevó ¿sabes? como que entonces definitivamente esas dos están ahí muy fuertes aparte del extrañamiento y lo siniestro en Bogotá 100% me la saqué de mi papá o sea, mi papá me la regaló a punta de moverme por Bogotá y llevarme a distintos sitios siento que la del narrador y el tono del narrador sale mucho de mi mamá creo que también hay una hay una parte importante de la voz en el libro que creo que tiene mucho que ver pues al final con lo que hablamos ahorita de las historias de cuando vamos pequeños y al final contigo con la forma en la que pues en la que las historias siempre han sido parte muy importante de nuestra relación y de la forma en la que nosotros nos llevamos como que cuando yo voy a la casa a la hora pues hablamos de libros y nos quedamos los dos hablando y conversando y siempre ha sido un tema muy importante como alrededor entonces creo que eso es como que esa forma de tratar los cuentos y las historias desde muy pequeño 100% la encuentro la veo a la hora de escribir y finalmente creo que la última que sin duda sin duda está ahí es un poco la voz la voz de Natalia ¿sabes? más que más que porque más que por el hecho de estar literalmente en la forma si creo que está en mi capacidad de estar tranquilo con muchas cosas que escribo ¿sabes? como que yo siento que yo siempre estoy seguro con lo que produzco como que nunca nunca estoy nunca he estado por completo tranquilo con ello y siento que de las primeras personas que lo siento que generalmente veo como Agar empiezo a escribir dale, 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 dale fue ella entonces como que definitivamente si creo que muchos de los riesgos que tomé en el libro si tienen la tienen a ella detrás como empujándome a que lo hiciera y a que me metiera más y a que estuviera ahí obviamente creo que creo que tu voz la de Ricardo y la de Calazo también hay súper clara siento que que son voces que además yo quería tener en mi libro sabes como que yo quería que sintiera lo que tú me podías aportar y quería que sintiera lo que Ricardo me podía aportar y lo que Pablo me podía aportar entonces eso me parece eso me parece y es la razón al final por la cual quería tener estos conversatorios porque siento que que como tú dices como uno no escribe solo también decir que lo que está en el libro solo es mi voz pues tampoco es real sabes es una voz modulada es una voz es una voz corregida es una voz leída por alguien más y reescrita entonces entonces sí creo que sí creo que creo que hay de todo como que siento que si es un poco un popurrí de mi familia de mis amigos de la gente que me ayudó alrededor sí bueno estaba estaba viendo las preguntas de la cajita de preguntas y hay dos que me llamaron harto porque se relacionan con lo que estás diciendo y una de ellas es alguien pregunta que si tenemos algún consejo para quien empiece a escribir uy yo sí tengo uno yo creo que el primero es tenga quien lo lea tal cual es el mejor y en especial sabes que es una cosa que yo siento que siento que eso que estás diciendo tiene que venir acompañado de no solamente tener a alguien que te lea sino tener a alguien que sepas que te va a criticar honestamente sí importantísimo honestamente sino que te está criticando porque quiere que el texto mejore porque si tú empiezas a decir uy esto cuando tú me decías a mí como esto no funciona esto suena feo esto no es acá esto no o sea uno puede tomar dos hay dos formas de verlo como ella no le gusta qué rata decirme esto sabes que yo siento que mucha gente tiene como esta idea y se cierran a ello y otra es decir por qué cuéntame más explícame por qué está pasando esto y siento que si uno logra encontrar personas con las cuales uno tenga la confianza para hacerlo realmente te cambia la vida y que y el ejercicio de escribir en grupo sabes como de de escribir que te corrijan reescribir que te corrijan así hasta que puedas es es el mejor consejo que hay o sea a mí eso es realmente lo que yo siento que armó el libro en muchas cosas sí yo estoy completamente de acuerdo alguien y bueno también está para uno escribir y esto es un cliché pero es en serio uno tiene que ser buen lector y ser buen lector también es hacer esas preguntas es no solo sentarse a leer y dejarse llevar por la historia sino sentarse a decir uy ¿por qué? esto no funciona acá ¿por qué? fíjate que yo creo que hay una cosa que es importante y es que yo creo que esto de ser buen lector no necesariamente aunque sí pero yo siento que no solo es leer libros como que yo siento que es un tema de hacer las preguntas correctas cuando ves una historia yo siento que por ejemplo para mí las películas son como una parte absolutamente clave incluso me atrevería a decir que hay momentos en el libro en donde yo creo que es más la influencia cinematográfica que la influencia de la historia creo que es saberse hacer esas preguntas cuando me está viendo cualquier tipo de historia por ejemplo una de las preguntas que puedo hacerme cuando veo películas es si los diálogos son convincentes porque el pecado máximo de todo del audiovisual que yo veo es que siempre sobreexplican ¿sabes? es como acá estoy soy yo Simón tu mejor amigo de toda la vida tú ya sabes eso no necesito que me lo digas ese tipo de cositas así ese tipo de detalles como entender por qué un diálogo está sobreexplicado por qué un diálogo funciona tanto en un libro como en una película como en el cuento que te está echando tu amigo siento que eso es ser un buen lector como leer las características de las historias claro y digo los dos tomamos clase con Carolina Sanín y ella insistía mucho en eso uno lee la vida y aquí vienen a aprender como a adquirir herramientas para leer la vida y entonces alguien preguntaba aquí que que hace uno con un libro que no quiere leer pero se lo regalan y siente la obligación de leer y como alguien que ha tenido que leer muchos libros que no quiere leer es justamente eso que decía Simón bueno uno lo coge como un ejercicio de por qué no lo quiero leer qué es esto que no me está interesando qué es esto que no me está llamando y eventualmente lo deja si no está funcionando yo nunca me termino yo no leo libros que no me gusten siento que uno no tiene suficiente tiempo en la vida para leer cosas que a uno no le gustan a menos obviamente de que haya un ejercicio de trans si uno está estudiando si estás viendo una clase sabes como que si estás haciendo algo pasa ya pero leer por gusto algo que no me gusta pues ahí ya en la hora en la misma hora se entiende la contradicción pero sí creo que lo que tú dices es una forma de pensarlo que es muy importante y es cuando tú estás leyendo algo que te toca leer por ejemplo en el colegio y siento que hay mucha gente que yo he oído esa pregunta muchas veces como ¿cómo me leo este libro en el colegio que no me gusta o en la universidad esto que no me llama la atención? y es también justo haciéndose la pregunta de ¿por qué no me gusta? ¿qué es esto que no me llama la atención? ¿qué es lo que le hace falta? porque siento que hacerse esas preguntas te permite que si eventualmente tú quieres te contar una historia tengas también más claro qué son las cosas que te llaman la atención muy bien sí estoy muy de acuerdo digo estudio literatura y eso hace que me toque a veces leer cosas que no lees no te gustan a mí en la universidad los que detesté que en el colegio en el colegio fíjate que en el colegio no fíjate que no siento que en el colegio yo disfruté todo lo que leí tuviste mucha suerte mucha pero también que tuve grandes profesoras y profesores y siento que eso también te cambia la vida porque muchas veces pues ellos te están haciendo esas preguntas que eventualmente uno se debe hacer ¿sabes? como que te están poniendo de manifiesto te están enseñando a leer al final claro bueno entonces volviendo a Simón chiquito eso porque porque de verdad ahorita alguien preguntó que qué es lo que pensaste cuando Simón te contó la idea del libro debo aclarar Simón no me contó la idea del libro Simón me dijo mira un cuento dime qué piensas ajá entonces ya más adelante el libro empezó a tomar forma pero lo primero que yo obtuve fue un cuento y mi primera reacción fue oh wow estoy reencontrando cosas que hace mucho no escuchaba de Simón y creo que una de las cosas más Simón chiquito que hay en este libro es la cantidad de fluidos que tienes en el libro y es lo sensorial y lo gráfico que es mucha agua muchos orines mucha sangre y creo que había mi mamá por ahí y ella se estará riendo por esto porque ella sabe por qué lo digo de todas las veces todos los chistes todos los comentarios sobre escatológicos que hacías tú esa obsesión con las funciones del cuerpo humano pues es que siento que a mí como que supongo que tiene que ver un poquito con el morbo pero también es que siento que es un morbo y un tabú súper estúpido es como por qué no se puede hablar de sangre popó pipí moco sabes como qué es eso que te genera tanto terror alrededor de ello y es igual que con las groserías es como qué es eso que te da miedo de las groserías qué es eso el significado detrás que te da sentir que no la puedes decir sabes como que en ese absurdo me parece genial estar jugando porque siento que por más de que a mí me parezca una estupidez sí siento que sí te ponen un tono un tono medio tabú un tono medio escatológico es una cosa que la gente pues no sé siento que por ejemplo todo el primer cuento que no lo quiero espolear pero tiene que ver un poco con los fluidos también como que técnicamente en la literalidad no es tan agresivo como lo es cuando uno entiende lo que está pasando sabes como en el en el big picture como que es una cosa súper densa pero pues no no te está haciendo nada no hay no hay un si bien es algo muy físico el terror no es terror físico claro y aquí va la anécdota de este tema y es mi mamá cuenta yo no estaba yo estaba con mi papá pero mi mamá cuenta que se fueron con tu mamá Martín y un amigo tuyo a a a una finca fuera de Bogotá y claro había que pasar por el río Bogotá y había que pasar por Mondoñedo ¿no? para los que no saben a la salida de Bogotá es un un gran un gran basurero es como los de las películas si montañas de basura si relleno sanitario que huele a mierda fatal bueno es eso entonces son dos dos puntos de la salida de Bogotá que en nuestra infancia eran referentes de aquí hay que cerrar las ventanas hay que apagar el aire acondicionado aquí hay que más o menos desaparecer y ustedes venían toda la salida de Bogotá hablando de pedos de mierda del olor mejor dicho haciendo chistes y tu mamá y mi mamá calladas y cuando pasaron por por el río Bogotá o por Mondoñedo ya no sé bien tu mamá decidió bajarles la ventana se acabó la conversación los mató se está viendo mi mamá y siempre me dio mucha risa imagíname ustedes todos valientes hablando de estos temas hasta que les tocó en la nariz claro o sea una cosa es escribir un cuento sobre alguien haciéndose pipí y otra cosa es que te toque estar ahí y jugarle a o sea y oler sabes como que ya es solo eso el olor y es que justo ahora que lo mencionas es que siento que justo ese para mí es el sentido que que más que si uno logra tú logras dar una buena descripción acerca de los olores te estás metiendo en un lugar en el que o sea la literatura para mí es en esencia la mejor forma sí el mejor arte para explicar los olores porque en una película tienes que poner ahí el relleno sanitario el pedazo de mierda y la persona como que ok sí como que sabe que huele pero no necesariamente a menos de que el personaje sabes como que él tiene una incidencia en la historia siento que en la literatura ni siquiera tiene que tener una incidencia en la historia y lo puedes poner y lo puedes describir y puedes hacer totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y creo que lo logras muy bien en estos cuentos o sea siempre te señalaba esto es muy sensorial consérvalo 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 y a mí eso me encanta porque y tú me decías hay mucha influencia del cine a veces y es un poco como sí pero aquí la cosa no es tan visual como olfativa si vamos a hablar de sentidos o como el tacto está muy muy presente entonces eso eso está eso está genial y entonces eso nos devuelve a estos dos simones artísticos que todavía has señalado al principio porque estás creando dos tipos de arte muy distintos y ayer decíamos bueno el libro entra por los ojos y este es un libro que está ilustrado y es un libro que tiene juegos tipográficos es decir que juega con el lugar en el que están las letras a veces forma una cosa u otra es muy visual y claro tiene un ritmo y si tú lo lees en voz alta es bastante musical pero no es lo mismo que hacer música en ese sentido mucho menos cuando uno lo compara con la música de Morat como que de entrada como que la pues la música de Morat son historias de amor de otro tipo también creo que el formato el formato te obliga a jugarle a que reluzcan distintas cosas sabes como que una canción reluce como que la estructura y digamos que las frases en particular y yo siento que lo mismo sucede en los cuentos pero si creo que el hecho de que el cuento te des más espacio para explayarte para describir sabes como que una canción de amor no cabe una descripción de olor porque por esencia es muy larga o sea no se puede mientras que en un libro te puedes extender lo que tú quieras exacto pues sí sí era un poco a eso a lo que yo le apuntaba al principio cuando te señalaba esto suena a Simón Morat no que fue un comentario que Laura sí puso muchas veces como que esto suena a una canción de Morat y pues es un cuento que está o sea no es tan compatible ese lenguaje exacto es digo no solo no es compatible ese lenguaje sino una cosa es Morat que se hace un conjunto con 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 los dos Juan Pablo con Martín y otra cosa es este otro ser que estás creando al hacer el libro ¿no? que a lo mejor tú fuiste la única de los tres que leyó el libro antes de que saliera como más bien que me ayudó a corregir que se dio cuenta de eso pero cuando o sea cuando yo volví a leer después de tus correcciones como que sí lograba o sea como que se me hacía claro para mí mismo la división entre mis propias voces ¿sabes? como que creo que es una cosa que además no es tan novia y siento que solamente se nota cuando tienes un buen lector que además conoce tu obra entre comillas por poner una palabra que suena grande ¿sabes? como que pues has leído lo que yo escribo desde siempre porque además le digo muchos más cuentos que solamente los que están en el libro entonces como que siento que también tú has visto el desarrollo ¿sabes? y siento que lograr llegar hasta cierto nivel como de 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 refinamiento puede ser la palabra en cuanto a las voces también gana pues yo creo que lo logré de alguna manera en parte porque tú estabas ahí también como mostrándome como que esto no suena a esta voz gracias digo agradezco muchísimo que haya servido de algo mi insistencia de esto no es una canción de Morat obviamente mira que Cris Mejía está preguntando para los que no saben otra amiga nuestra de toda la vida también que conocemos desde que o sea yo las conozco desde que nací ellas me conocen a mí desde que nací y pregunta ¿qué tan fácil te salen las figuras literarias? ¿qué fue de lo que más me sorprendió allá del libro? como que no estaban forzadas que no parecían como puestas en el lugar equivocado pues fíjate que yo siempre he sentido que yo era malo para las metáforas como que como que como que pero también pero más bien siempre había pensado que era muy malo para las metáforas pero me di cuenta de que las figuras literarias no no son no funcionan por sí solas como que sabes una metáfora no es nada por sí sola como que una metáfora tiene que cumplir un papel dentro de la historia como que cuando porque porque lo que a mí o sea yo siento que las figuras literarias que están incluidas realmente son cosas que le servían a la historia y no tanto y no al revés siento que no funciona al revés terminas haciendo cosas que suenan forzadas como que si tú llevas hablando un momento de tiempo de los fluidos corporales por ejemplo pues hacer hacer metáforas con cosas que tengan que ver con fluidos dentro de la historia pues tiene sentido temático también en cuanto al tono en cuanto al lenguaje entonces yo si te soy sincero creo que la mayoría fueron naciendo a medida que iba organizando la historia porque yo siento que es que las figuras literarias no o sea sí pero no son no es lo principal cuando tú quieres poner a alguien a hablar como habla en su día a día es como que si bien es cierto que hay muchos dichos y muchas cosas que juegan con las metáforas y demás y con las distintas figuras literarias como que no sé por ejemplo una figura literaria que a mí me parece absolutamente fenomenal es se me va a caer el nombre la repetición de la palabra la misma palabra varias veces la anáfora creo no me acuerdo no me acuerdo bueno o sea sí es un poco a lo que voy o sea como que no estaba diciendo como que voy a usar esta figura literaria es más bien es más bien el hecho de estoy escribiendo y me doy cuenta de que si repito una misma palabra varias veces tiene un efecto particular y decido hacerlo ¿sabes? estoy hablando de Bogotá y estoy hablando en un cuento sobre fluidos entonces comparar Bogotá con un sifón automáticamente tiene sentido porque es parte del baño es parte después se van los fluidos por ahí ¿sabes? como que todo juega en tándem como que la idea también es hacer que todos que todos le sume a lo demás ¿sabes? porque muchas veces yo siento que en especial las metáforas que están como muy metidas ahí como a la fuerza le restan le restan fuerza al texto como que no no le están sumándole entonces yo creo que en parte fue uno trabajar mucho el texto como en ida y venida con mucha gente que además tuve la grandísima fortuna que tú y Ricardo pues estudiaron literatura y como que saben leer un texto como a profundidad bien entonces como que siento que pues para mí que si bien estudié algo de literatura no soy literato como que había momentos en los que claramente había empezado a hacer algo que requería darle un final y no lo estaba haciendo entonces ese tipo de cosas siento que ahí es donde nacen las mejores figuras literarias cuando alguien te dice como fíjese que acá hay un spotter que usted puede coger y darle una vuelta a la tuerca sí totalmente de acuerdo y creo que eso hace digo muchos están preguntando cómo sé si si mi libro es exitoso o no y uno yo creo que tal vez la primera cosa es si sabes por qué las palabras que estás poniendo están ahí sabes por qué tú decías no puse una metáfora porque sí y muchas veces yo te decía Bogotá como un sifón esto me lo tienes que explicar un poco más tengo que verlo más entonces es 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 mucho no tanto repetir las metáforas sino darles esa otra vuelta a tuerca preguntarse por qué por qué la estoy usando la estoy usando porque todo el mundo la usa o la estoy usando porque de verdad para mí Bogotá son sifón claro además porque yo creo que las figuras literarias tienen una cosa particular y es que siento que usarlas por usar casi siempre te llevan a un lugar común o sea sabes como que caer en el lugar común a mí me parece me parece que es súper fácil y creo que muchas veces a mí me pasó mientras escribí mañana que tú lees con gente que o sea cuando la gente te lee y tú reescribes te das cuenta dónde están esos spots en donde sí puedes ajustar y en donde nos queda te toca echar machete que también es la otra es como tú que acabas de escribir esa mierda pues lo borro sí 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 eso y cuando se lo mandas a tus amigos y tus amigos te dicen ¿de qué está hablando? esto no tiene mucho sentido por favor no lo hagas así sí total en especial porque yo creo que hay una cosa que a mí me parece que yo debo decir que en definitiva para mí el libro no es haber encontrado mi voz como que siento que encontré una voz que funcionó para este libro pero sí hay una cosa que me parecería chévere que habláramos de ella y es un poco de la voz femenina porque yo creo que eso es algo en lo que tú a mí me ayudaste de una forma súper súper fuerte como que yo uno de los miedos que tenía y creo que además porque hoy en día como que coyunturalmente este tema es importante es ¿cómo hago yo un hombre blanco privilegiado sabes que he tenido afortunadamente todas estas ventajas en la vida ¿cómo hago yo para escribir de una manera convincente y respetuosa de la experiencia femenina que siento que es una cosa que a mí me aterrorizaba primero porque sabía que podía cometer un craso error por pura ignorancia y dos porque siento que como que si bien de ninguna manera espero poder retratar de forma como exacta la experiencia femenina que además es muy diversa si me interesaba lograr que que no fueran que si el personaje iba a ser mujer no fuera mujer porque es que solamente hay hombres en el resto del libro sino que realmente pudiera aportarle algo desde esta visión que siento que o sea a mí me gusta pensar que contigo ahí fue que logré además porque es la única mujer que estaba que estaba ayudándome en ello pues que contigo logramos como realmente encontrar cuáles son los spots en donde funcionaba como que no se sintiera lo que tú decías ayer que me pareció genial como el male gaze sabes como todo leído de la masculinidad porque también siento que eso es además perderse de todo lo que si permite la voz femenina claro y un poco lo que hablamos ayer es y tú lo señalaste ahorita la experiencia femenina son muchas y y para mí es genial que que los personajes de este libro son muchos sabes no no hay un solo tipo de chico joven no hay un solo tipo de chica joven no hay un solo tipo de mujer vieja es tienes personajes tienes seres humanos que están ahí en su en su en su complejidad y creo que lograste muy muy bien con esa construcción de los personajes justo ya hablábamos de una característica que yo creo que es importante y que creo que es una cosa que hablamos en su momento a la hora de que o sea yo a mis primeros tres cuentos uno era sobre una mujer que afortunadamente yo lo había escrito en el taller con Carolina entonces siento que ya había habido como un un trabajo sobre esa voz pero el resto yo escribí desde el punto de vista de hombres durante un rato cuatro o cinco cuentos que eran solo hombres y yo fui contigo como ok necesito como entrenarme en esto y entender esto y una de las cosas que hablábamos ayer y que hablamos en su momento que a mí me resonó mucho es ninguna vida persona la vida de cual me perdiste si te perdí ya te devuelvo otra vez como que cualquier personaje tiene una vida tan complicada como la de cualquier persona que está comentando acá entonces sabes como que nadie 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 te conoce a ti cien por ciento entonces toca dejar esas dudas y toca dejar esas cosas que a lo mejor no se explican y creo que eso también ayuda mucho a que lo que él no está escribiendo se sienta verosímil y no se sienta como algo creado de plastilina que medio funciona claro y además que digo claro estamos pensando en los personajes femeninos pero como esos personajes femeninos no son solo femeninos tienen muchísimos otros detalles que los construyen y los hacen complejos entonces yo creo que cuando uno entiende que está que está plasmando seres humanos como tú dices nadie conoce enteramente una persona es el momento en el que entiende que pues que se vuelve más capaz de hablar de aquellas personas que uno no es con las que uno no se identifica es bueno pero es que estas personas tienen mucho más que solo su género o que solo su edad porque también estás tocando personajes de edades a las que ni tú ni yo hemos llegado si digamos que yo creo que eso es para mí un poco la forma de aproximarse a crear un personaje como que para mí es entrar desde la duda entrar como este tipo puede ser así porque no lo tengo muy claro pero digamos que con lo suficiente con lo suficiente trabajo puede lograr que se sienta verosímil por lo menos a la hora de habitar la historia sabes como que de pronto el personaje de no sé melodía estéreo este tipo viejito lo que sea a lo mejor es un personaje que en otro cuento habría funcionado de otra manera totalmente distinta y no tendría nada que ver por más de que fuera el mismo personaje y siento que tener eso claro a la hora de escribir es muy importante porque tiene que servirle a la historia el personaje tiene que servirle a la historia funcionar sí eso sí y me parece muy bien como a mí me gusta mucho que hayas tenido esa preocupación en todo caso porque podrías no haberla tenido como muchos autores hombres que no la tienen ¿no? es como eso no se les pasa por la cabeza ¿sabes qué pasa? es no saber no saber aprovechar la diversidad de experiencias como que obviamente para poderla aprovechar realmente también tienes que tener pues lo que decíamos un vaivén con alguien pues bueno creo que tú sí digamos que entiendes la perspectiva femenina por lo menos en carne propia ¿sabes? como que a mí me tocaba hacer un ejercicio la mía entonces creo que poder hacer ese vaivén realmente es donde uno empieza a ver donde flaquean ciertos personajes donde flaquean ciertas cosas ¿sabes? como que creo que lo más importante es nunca nunca suponer que uno pueda hablar desde el punto de vista de alguien más de forma fiel si no o sea si no ha hecho el trabajo de investigación de corrección de edición como que ninguno de los cuentos ninguno de los personajes está en su primera versión todos son la repetición la repetición de la repetición sí y bueno ahora que hablamos de la complejidad y volvemos a las voces diversas porque los personajes son diversos y eso lo logras muy bien pero también digo la forma en la que uno se puede aproximar este libro es diverso ayer estábamos hablando y aquí les vuelvo a soltar datos sobre Simón chiquito ¿no? a Simón le encantaban los juegos en los que pasaban básicamente dos cosas en los que había algún tipo de reto mental bueno aquí entre nos también en los que él podía mandar pregúntenle a mi hermano y a su hermano de paso pero también los juegos los juegos en los que podías romper reglas claro y ayer estábamos hablando de nuestra forma de jugar a Harry Potter que era un poco como salirnos de la línea del libro alguna vez sí jugué a hacer Harry Potter ahí está antes de tener gafas además que eso me da un poco de risa sí Simón jugaba a hacer Harry Potter Simón siempre era Harry a mi hermano que era el menor le tocaba siempre un personaje secundario pero se trataba básicamente de como era el más chiquito le tocaba el personaje que no hace parte del trío principal de la saga entonces era fatal era como Harry Hermione y Hagrid sí y Martín era Ron en nuestra época era como hola Andrés Andrés dice siempre fui Hagrid bueno Hagrid estaba medio presente o sea pudo haber sido peor pero la idea siempre era vamos a jugar a Harry Potter pero no como dice el libro sino van a pasar todas estas cosas y también me acordé del día que decidimos con la muñeca mía de esas que daba botes porque tenía peso en la cabeza y tú dijiste yo quiero entender por qué da botes porque no le derretimos la cabeza a la muñeca es que esas cosas uno hacía como luego la volvemos a reconstruir porque volvemos a derretir la cabeza y la no nos dejaron derretirle la cabeza pero le abrimos y tú la cosiste sí, sí, sí le hicimos la propia sí, la propia lobotomía la pobre Mari piruetas pero entendimos entendimos por qué funcionaba claro la botábamos de la ventana del segundo piso a ver si siempre caía de cabeza claro y sí y sí ya nunca volvió a dar piruetas se le zafó el peso que tenía en la cabeza la pesa de hierro que tenía entre la cabeza fatal no, fatal siento que claro eso es el libro eso es tu libro es otro juego más y es un juego para ti pero es un juego para uno como lectora también es uno puede leer el libro en el orden en el que está o puede no hacerlo uno puede jugar el repito y repita uno puede meterse digo yo lo leí en desorden empecemos por ahí porque a mí me llegaron los cuentos a medida que lo escribía y ayer que colgamos pensé claro cada quien lee a su orilla de la luz y es un poco como estas olas y entonces está la ilustración en la portada de las olas y es el libro entra y moja la arena se devuelve coge un poco de la arena y todo el tiempo se están mezclando las cosas y todo el tiempo tienes una nueva lectura del libro sí yo siento que también durante el libro hay una cosa que a mí me gustaba mucho era que constantemente te está llevando a distintos lugares del libro como que las referencias entre cuentos te llevan a otra parte cuando cortas el cuento hay un número que te está diciendo que te está dando un orden que no es el orden en el que están los libros en los cuentos sabes como que la idea también era que la sensación fuera un poco caótica como que fuera de qué está pasando como que esto porque está acá y esto que me está tratando de decir y esto significa ahí empiezo hay una cuenta regresiva de empezar por el final por el principio y de entrada independientemente de la duda ahí es donde a mí me encanta como cabe el epígrafe porque es como ya es demasiado tarde me importa un cuento si quiero para el derecho al revés de un lado para el otro empezando por acá ya Marí Pirueta se quedó sin cabeza exacto nada que hacer independientemente de la decisión que creas que puedes tener y eso para los que están preguntando para qué tipo de lectores este libro yo creo que hay muchos tipos de lectores que caben en este libro que es para mí lo que hace la buena literatura es te permite una amplia gama de lectores puede ser alguien que estudia literatura y entonces lo lee con un lápiz y vamos a entender el mecanismo puede ser alguien que quiere reírse y ya porque es un libro que tiene un sentido del humor que yo disfruto muchísimo puede ser alguien que solo quiere leer un cuento alguien a quien no le gusta leer cosas largas porque los cuentos también pueden funcionar solos total claro es muy divertido cuando los juntas pero porque no solos también puede ser alguien que formato ¿no? a quien le gusta que le lean porque los cuentos de Simón tienen un ritmo excelente entonces si te gusta oír más que leer también está buenísimo entonces creo que hay muchos tipos de lectores que caben ahí sí yo creo que también yo no lo escribí con nadie en la cabeza ¿sabes? más bien como que lo escribí conmigo en la cabeza por ponerlo de alguna manera como que el criterio principal era me gusta sí o no funciona sí o no cumple los dos va ¿sabes? y creo que uno también va afinando tanto el gusto como el criterio de si funciona o no con las lecturas de otras personas le gusta hasta a Kalila Kalila es fan de tu libro Kalila me acompañó a editar tu libro o sea ella hace parte de todo este proceso y yo creo que te hacen la pregunta tanto porque es una pregunta que he visto en todos los lives como este libro si es para mí es un poco porque hemos hablado pues has hablado mucho de lo bogotano que es y ayer estábamos hablando de eso ¿no? de cómo a veces entre más lejos uno está yo tampoco estoy en Colombia todo el tiempo de hecho tú ahora estás más tiempo en Colombia que yo y como es ese tono bogotano esas expresiones que tú tienes en el libro y para las que el libro tiene un glosario pues siempre tienen un guiño a quien las conoce pero no necesariamente significa que si no eres bogotano no lo puedes leer no lo vas a entender pero quería que hablaras un poco de eso porque no creo que sea solo un tono creo que es un ritmo también como ese afán yo creo que yo creo que sabes que pasa hay varias cosas número uno creo que cualquier persona lo puede leer digamos que está pensado para que para que si no eres colombiano o bogotano en cualquier caso muy pocas veces las palabras y los modismos te están interrumpiendo como la narración te están interrumpiendo lo que está pasando como que igual lo puedes vender además pero también yo creo que fue una ventana un poquito a lo que a cómo se ve en Bogotá porque es que nosotros no somos la ciudad de referencia para nadie por fuera de Colombia sabes como cuando la gente piensa en Colombia piensa en Maluma y Balvin, Medellín Princesa, Parce es como no nada que ver y Bogotá ha salido en una película que yo sepa como de Hollywood que es Señor y Señora Smith y no tiene nada que ver nada que ver entonces siento que no me llamaba la atención venirles una ventanita a las personas para que vieran lo que estaba pasando y cómo funciona un poco Bogotá y un poco obviamente como yo viví y como vivo Bogotá pero ahorita que mencionabas una cosa que me gusta mucho y es el hecho de cómo uno entiende esa voz que uno tiene de donde uno viene cuando uno se va porque yo siento que para mí el vocabulario bogotano el acento bogotano como que no era tan obvio y tan evidente para mí en mi hablar hasta que empecé a encontrarme con gente que no hablaba como yo sabes como que hasta que mi novia era sabes como mi novia es mexicana y tengo amigos en España sabes y en Argentina y pues Pablo Calazo que me ayudó también hay darés argentino entonces como que igual tener a alguien por fuera del acento y del slang y demás como que a uno lo concientiza mucho de eso y a mí siento que me concientizo también del valor que tiene y de la variedad que hay también dentro de la misma Bogotá como que no todos los personajes de Bogotá hablan igual igual que no todo el mundo en ninguna ciudad habla igual y volvemos a la diversidad y a la complejidad de personajes es vengan les muestro una Bogotá que además es mi Bogotá porque es que nadie en Bogotá o tal vez los taxistas de Bogotá conocen todo Bogotá ¿no? es pues es una ciudad monstruosa que es además por eso que me encanta que que la hayas escogido no solo porque sea nuestra ciudad tú sabes que yo no le tengo un cariño particular a Bogotá pero es una ciudad monstruosa y es una ciudad en la que caben todas estas cosas y caben todos estos tipos de personas y todos estos ritmos y todos estos tonos entonces me parece maravilloso yo lo disfruté tal vez digo el tono bogotano un poco la nostalgia pero a todos los que están poniendo bueno entonces si es un libro para colombianos no no se estresen también es divertido piensen en los que son latinoamericanos todos los libros que hemos leído en el español peninsular de España y piensen en todos los latinoamericanos que vimos hasta el cansancio muñequitos animados en doblaje mexicano es es rico exponerse a esas cosas ¿no? es sí yo creo que primero parece muy muy enriquecedor exponerse a esas vainas en especial en especial cuando son slangs de lugares que uno no conoce por ejemplo me acuerdo mucho me leí un libro que se llama Los Pichis Ciegos de Fogwheel que es un escritor argentino es Guerra de las Maldivas pero pero un slang así que yo nunca había visto a mí eso me parece muy enriquecedor porque también me está poniendo en un sitio que no conozco ¿sabes? como que parte de lo que yo quería es que si tú no conoces Bogotá siento que el no entender el lenguaje también aporta en la atmósfera a lo siniestro de la ciudad a lo desconocido ¿sabes? a la duda y siento que parece que es importante o sea como que siento que un libro con el lenguaje neutralizado pierde colores por ponerlo de alguna manera ¿sabes? como que pierde detalle sí es verdad es muy cierto y pues Ricardo y tú estaban hablando mucho de ese de eso siniestro de Bogotá y la sensación que yo que yo recuerdo mucho de tener en Bogotá es la sensación de no entender no conocer a pesar de estar donde se supondría que tendría que sentirme en casa y es que el tiempo este alerta que uno siente cuando está fuera de casa entonces creo que funciona muy bien si uno no es bogotano para darse una idea de cómo ves tú Bogotá y bueno este es un tema que por lo que ven en el chat en la caja de preguntas es súper importante y súper taquillero porque aquí tienes muchos fans de Morat ¿no? que están aquí porque conocieron tu música primero y tú dijiste el otro día que tú escuchas música para escribir yo creo que te perdimos ¿ya estás? Simón no acaso volví escuchas música para escribir ya y como yo ya mencioné varias veces tu escritura es muy rítmica y muy musical y a mí eso me encanta ¿puedes mencionar dos ejemplos pensando en un cuento específico? o sea piensa en un cuento y dime esto me sonó mientras lo escribía pues fíjate que fíjate que de hecho cuando yo escribí Tokio el primero el título tenía una nota al pie y en la nota al pie había un había un estaba una de las pues estaba como la canción que oí mientras estaba escribiendo y que y que y que al final al final estaba al final fue la que como que la que la música que oí en el libro digamos que fueron principalmente tres cosas una es los discos de Ryubishi Sakamoto con que es un compositor japonés con Alba Noto que es un un man que hace música con sintetizadores alemán entonces como música todo es música ambiental oí mucha ambiental también así a más no poder durante la primera etapa o sea entonces digamos todos guitarras baterías sin gritos todo el tiempo y oí hacia el final del libro también oí mucho como otro tipo de música ambiental está Heinbach oí mucho y John Hopkins como que yo no puedo escribir con música que tenga letra sabes como que o que le entienda la letra porque al final el black metal que viene es más en el caso de FGM en particular es la voz por más porque esta cosa me está diciendo que faltan 51 segundos para que se cierre en vivo sí entonces pues nos volvemos a conectar si quieres entonces para todos todo el mundo sepan que nos volvemos a conectar si esto se acaba es cuando esto se acabe entonces cuando nos dejen de ver pues van a volver pues vuelven a entrar o sea no se estresa sí pero yo yo siento que fue mucha mucha música ambiental principalmente porque o sea es lo que te decía no yo no puedo escribir cuando siento que la música está haciendo algo más que agregarle la atmósfera a lo que estoy escribiendo por eso siento que en ese sentido afecta mucho lo que escuchara afectó mucho lo que escuché mientras escribía porque siento que le daba la atmósfera como que si si tú oyes este que te digo a Ryuchi Sakamoto con Alba Noto la música que ellos hacen es música que a mí me fascina pero es música que se siente como listo vamos a esperar a que se conecte Simón otra vez hola Andrés listo ya te estás conectando bien retornado Dios mío mi primera vez con vivos de Instagram entonces es que si se guardaba que si no se guardaba lo subí a Instagram espero que la editoria no le moleste pero no lograba salir de otra forma guarda me toca guardar bueno eso fue error mío así que ahí está chicos para todo el mundo ahí está entonces sí música de ambiente y eso que dijiste sobre cómo no puedes escribir oyendo música cuya letra entiendas es aquí aquí en la casa he tenido que establecer esa regla porque yo no puedo leer no puedo escribir no puedo estudiar si entiendo la letra que estoy de la música de hecho me cuesta mucho con música si es un chelo yo por eso yo por eso de ver música ambiental o sea siento que mi amor por la música ambiental empezó el hecho de que podía estudiar leer o escribir o hacer cualquier cosa sin que realmente digamos que uno que no me perdiera de lo importante de la música porque lo bonito de la música ambiental es que se disfruta como está o sea se disfruta no se puede disfrutar obviamente sentándose a bailar y todo pero digamos que a mí me parece yo la disfruto mucho en contexto ¿sabes? como ambientando algo entonces entonces siento que siento que definitivamente definitivamente pues yo yo no escribo sin escuchar música yo tengo que estar escuchando música cuando escribo y tengo que estar escuchando música pues cuando leo no tanto pero si definitivamente cuando estoy haciendo algún trabajo creativo que no sea escribir una canción obviamente pues porque por hoy razones no te da pues estoy pintando si estoy haciendo una carátula si estoy escribiendo un cuento estoy escribiendo un ensayo lo que sea tengo que tener música necesito tener música y no solamente necesito tener música necesito tener música que ambiente como yo quiero que se ambiente aquello que estoy haciendo claro eso tiene mucho sentido y además te permite entrar en un cierto mood cuando yo escribo y quiero no sé el personaje está triste y necesito estar triste es como tengo una playlist para eso totalmente yo también yo tengo mis playlists con mis con mis como emociones muy claras alguien preguntó que cómo hace uno para dejar de tener un bloqueo creativo y cuando tengan la respuesta yo quiero que alguien me la comparta pues mira mi método es el siguiente si siento que estoy bloqueado empiezo a escribir aleatorio lo que salga o sea sin joder o sea si me toca escribir cinco o seis páginas de basura escribo cinco o seis páginas de basura porque eventualmente yo siento que lo que termina pasando es que hay una oración una palabra una frase una idea que te hace click y dices ok listo esto sí está bueno de toda esta basura que escribí este texto voy a volver a arrancar de ese tema tiene sentido y sabes qué he estado haciendo que también es chévere bueno mientras te lo cuento después porque no quiero spoilear nada de lo que se viene más adelante pero es una buena técnica ahorita te la paso ok y bueno alguien me estaba preguntando que cómo hago para diferenciar las diferentes voces de Simón wow digamos hay dos respuestas la primera es que somos amigos de toda la vida entonces yo conozco un Simón de muchas caras o sea de haberte visto crecer y pues digo para nadie es un secreto que uno tiene una forma de ser en público y tiene una forma de ser en casa entonces yo puedo pues detectar esas cosas que para mí son más familiares y después que tú conoces es decir eso y también pues cuando uno edita un libro parte de parte del truco detrás de la edición es darse cuenta de cuál es el tono que se está manteniendo y que hay que mantener estas son las voces que a mí me están gustando estas no tanto entonces es un poco un ejercicio también de ponerse en la tarea de fijarse de decir esto es lo que estoy buscando claro porque además yo siento que sabes qué pasa yo creo que hay muchas formas de identificar las distintas voces la primera y yo creo que la más fácil evidentemente es con los cambios de personaje eso de narrador que yo siento que ahí ya te está diciendo esto es otra voz literalmente otra persona a la que está hablando y creo que la otra que yo siento que es un poco a la que se refiere la pregunta que es esto como de como diferenciar la voz de Simón Morat que es la misma persona de Simón Escritor y yo creo que eso es conociendo el lenguaje que se maneja en cada una de ellas si me entiendes yo por eso creo que la experiencia con Lali fue tan buena a la hora de escribir y de que me corrigiera y es que tú podías identificar cuando el tono estaba cambiando de Escritor a Morat a lo que fuera si me entiendes como que a las ilustraciones como que creo que también por eso siento que es importante ser lo que tú decías hace un rato como ser un buen lector como también entender que como que compone una voz y un personaje como que en qué momento estás ya saliéndote demasiado como por qué el personaje de este cuento no iría a darle un beso en la mejilla a un niño en la calle por ejemplo ¿sabes? como que entender donde está la coherencia en la voz de un personaje y en el tono que se está manejando que también yo creo que tono es otra forma de como que podemos hablar de una voz a la hora de decir como el tono morat y el tono escritor y el tono en este sí estoy estoy sí creo que lo expresas lo expresaste muy bien porque es y de nuevo creo que de eso depende además haberse puesto en la tarea de fijarse porque uno puede yo a veces leo y no me quiero fijar y entonces no me fijo y estoy buscando otra cosa aquí Cali la está pidiendo que le ponga atención a ella y no a los demás para los que están preocupados de que le pasó en la orejita así la adopté es una marca que le ponen a los gatos callejeros que están esterilizados que tengo una gran cantidad de preguntas sobre la oreja de mi gata en este live es chico eso es lo que te rija la gente sí sí pero es verdad que es un poco evidente y yo también me hice esa pregunta cuando la adopté bueno están preguntando mucho por el título del libro y esa es una historia que yo no me sé nada mira te la cuento por favor pues el título del libro o sea yo como que el primer el primer título que yo tuve como work in progress era el libro de los suspiros pero porque me di cuenta cuando iba avanzando que muchos de los personajes suspiraban mucho entonces era como bueno vamos a jugar con este mientras tanto como que yo necesitaba tener un título para el proyecto mientras que trabajaba y luego un día un día que en Halloween del 2018 que ya estaba había que unos tres cuatro unos cuatro cinco cuentos escritos más o menos menos cinco tres o cuatro cuentos estábamos en una fiesta de Halloween en donde Natalia y Natalia estábamos por lo que estábamos hablando había como una carpa toda iluminada y afuera pues no había luces pero entonces estábamos adentro y estaba como pasando mucha gente y estábamos hablando con unos amigos y Natalia dijo como por qué no nos corremos acá a la orillita de la luz y yo dije como ¿qué? qué es esa frase tan espectacular que acabas de soltar y me quedé pensando y fue como no puede ser esto o sea esto es este es el título que yo estaba buscando porque tiene todo lo que yo quería que era uno que fuera que tuviera dos caras entonces la primera que me parece siento que fue como mandado a ser ¿sabes? como que cuando Natalia lo dijo me hizo click pero como uno es el de los amaneceres bogotanos que son los amaneceres en donde el sol no ha salido atrás de las montañas pero el cielo ya es azul entonces Bogotá está literal en la sombra que proyecta la montaña está a la orilla de la luz y la otra es porque ya digamos que cuando uno piensa en la orilla de la luz también es en la penumbra en eso que se ve un poquito pero tú sabes que no estás no estás muy seguro de qué es lo que es sabes que hay para atrás hay un resto de cosas y para mí eso para mí eso sin duda digamos que me hablaba mucho sobre la realidad bogotana la realidad colombiana ¿sabes? como porque siento que era una manera perfecta también para lograr incluir todo el bagaje de violencia corrupción narcotráfico que yo siento que los colombianos cargamos ¿sabes? pero hacerlo de una manera que fuera estéticamente interesante porque yo uno de mis grandes conflictos con las narrativas colombianas es que la violencia es cero estética es como violencia por violencia es violencia porque pasó entonces te pongo ahí la masacre muertos ahí es como no sé a mí siempre como que eso siempre me pareció pero pues nunca me gustó entonces como que poder encontrar una manera de incluir eso dentro del título del libro y no solamente lograr que estas dos caras y como esta idea de los mundos paralelos oscuridad de luz y un punto en la mitad de intermedio como que esa idea de jugar en el intermedio también se ve en el libro como que también es parte de la trama y también digamos que siento que cuando yo escuché el título y cuando vi a Natalia decirlo como que me hizo click todo pero ok esta mierda de describir todo el proyecto como que lo describe perfecto describe desde lo más bonito que tiene Bogotá hasta lo más asqueroso y oscuro que tiene y esa idea de que tú nunca puedes estar ni en un lado ni en el otro como que siempre estás ahí en la mitad jugando tratando de serpentear los obstáculos y viendo a ver qué te encuentras entonces un poco de ahí viene pero la autora original técnicamente fue Natalia pues ahí está una de las preguntas con las que empezamos ¿no? es ¿qué influencia tiene la gente que te rodea? ahí está la anécdota sobre eso sí, por completo eso no y también pues no solamente eso o sea hay un cuento del libro que está en una historia de la vida de Natalia y y también aparecen personas pues tú y Andrés aparecen en el libro pero 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 sí Andrés no sé no sé si mi mamá ya lo leyó pero me da mucha risa pensar o sea yo quedé fría cuando le di ese cuento sí, sí, sí pero estás ahí está claro Calazo tiene su camino también con Nicolás su hermano Calazo tiene su camino también justo alguien estaba preguntando ahorita que si las voces de los demás como cambian tu voz te afectan la voz o te acompañan no yo siento que me afectan o sea como que pero creo que eso también es una decisión ¿sabes? como que como como uy es que alrededor pasan cosas que no es como yo estoy abierto constantemente abierto a a recibir y decirse un montón de cosas y de todo lo que alguien puede decir como que siento que en parte los trabajos creativos para mí por lo menos son eso son un trabajo 24-7 es una pena de estar pendiente y por eso uno tiene una libreta o una nota en el celular para dar ideas porque es que te puede llegar en una fiesta de Halloween tomándote una cerveza si lo entiendes o te puede llegar mientras estás como que siento que uno no se puede dar el lujo de que la inspiración le llegue solo cuando se sienta a trabajar es una cosa de todo el tiempo es una cosa en la que te tienes que dejar influir por las voces alrededor tuya claro y además imagínate si no baila pues digo se habría perdido ese título que me parece genial felicito a Nat aquí desde acá ahí está por ahí porque sabes a que me recuerda sí ah y por cierto mi mamá mi mamá acaba de aclarar en el chat que ya lo leyó entonces ya lo leyó yo necesito saber qué pensó ese cuento pero me recuerda mucho no sé si has leído un cuento García Márquez advierto que es un cuento que yo leí hace mucho tiempo entonces solo recuerdo es el título que es la luz es como el agua y pensaba a la orilla de la luz estás pensando en esas dos cosas estás pensando en el mar y estás pensando en la luz no lo había pensado yo me lo leí hace también en el colegio no me acuerdo mucho exacto como por esa época entonces no recuerdo muy bien qué pasa pero esa sonoridad digo uno se encuentra con un cuento que se llama la luz es como el agua y dice bueno sí que está ¿no? sí como ¿qué más? ¿sabes a mí? para mí mi título favorito en 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 español creo yo es el ruido de las cosas de Juan Gabriel Vázquez que me parece así un título que no puede ser es como bueno solo el título ya es precioso es como te está poniendo la atención en algo que no necesariamente o sea es algo que tú sabes que has vivido pero que no necesariamente le has puesto atención y eso me parece espectacular siento que un poco yo sentía que eso pasa un poco con la orilla de la luz como la orillita de la luz es un punto en el que yo nunca había pensado hasta el día en el que Natalia lo dijo como literal ahí como el punto en el que se quiebra en el que tú ves que la luz ya se difumina la penumbra claro y alguien estaba preguntando que si buscas romper estereotipos cuando escribes y cuáles y justo estábamos hablando mucho de eso ayer ¿no? sí pues yo no estoy seguro o sea creo que creo que uno es víctima de los estereotipos a pesar de querer o no romperlos entonces como que creo que si estás el tiempo fijándote en romperlos eres víctima de los estereotipos sí o sí ¿no? tal cual o sea como que siento que en parte creo que del hecho de mandar tu texto a leer a alguien más es también para que te muestre ese tipo de cosas porque yo siento que los estereotipos no son tan problemas como prejuicios porque hay estereotipos que se cumplen ¿sabes? y yo siento que si hace parte digamos que si vas a cumplir el estereotipo de una forma como pues siento yo respetuosa que tenga sentido que le aporte la historia como que no tengo tanto problema con lo que tengo problema es cuando es un estereotipo porque ajá porque sí porque es algo que me salió y como que siento que mientras tiene que tener un paso más de análisis para que tenga sentido claro sí porque no sé me parece me parece complejo como que es metáfora ¿no? y yo creo que una de las cosas que más en la que más insistía mis profesores en la carrera es póngale atención a los detalles porque un escritor está pensando siempre en por qué hay algo ahí o sea yo no puse este no puse este café ahí porque sí no puse este videojuego ahí porque sí no puse esta ubicación porque sí todo está muy pensado detrás de esa escritura hay mucha cabeza mucho será que sí será que no yo creo que lo que dices nos lleva a algo de lo que está que me parece importante y es que si bien sí es cierto que todo está ahí por una razón no todo tiene un significado profundo que siento que son dos cosas distintas importantísimo sí claro o sea sabes como que si bien si bien el café está ahí porque yo quise ponerlo y no es un accidente no significa que el café sea la representación de la soledad del personaje que no ve su vida sabes como que no necesariamente como que siento que puede ser uno por ejemplo yo uso muchas cosas que para mí solo generan atmósfera que es como es más incómodo si entras a un cuarto y todo está sucio y desordenado más allá de que esté sucio y desordenado no significado sí entonces creo que no todo es un accidente pero no todo tiene que llevarse al extremo milani me oyes te perdiste quedaste en la posición muy divertida con la boca abierta así pero ¿en qué te quedaste tú? que no tiene que ser así el significado y no tiene que ser el gran significado para que igual no sea un accidente exacto exacto pues la razón digo hay que ponerle atención a estas cosas un poco por lo que decíamos antes sobre todo si quieren escribir o si quieren empezar como a leer con lápiz en mano es porque está esto acá y esto está acá para crear la atmósfera o esto está acá porque más adelante va a volver a aparecer no necesariamente eso significa escondido claro la soledad de Simón ay que rico eso me pareció me pareció o sea yo esta como es este cuento famoso de el hijo nieto de García Márquez que en el colegio le preguntaron por qué sin esa soledad la gallina así que cosa que llegó a preguntarle al man y que le dijo como pues porque sí sí claro está 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 este meme que es muy famoso que es el autor pone las cortinas eran azules y el profesor qué significa que las cortinas eran azules y en todo un rollo de la soledad el azul representa la melancolía no sé qué el autor que quería decir las cortinas eran azules sabes como estoy aquí sentado escribiendo y mi cortina es azul y no soy muy buena imaginando colores puse azul sí tal cual es que siento que es que no todo puede tener un significado profundo ahora bien a lo mejor a lo mejor a todo se le puede encontrar un significado profundo pero siento que eso ya es más lo que tú crees que es y no tanto lo que realmente es pero también siento que no es tan importante lo que realmente es porque al final la lectura es tuya y a ti las cortinas azules te dicen como uff mierda es que este persona está súper solo como yo pues Mánica pues ok si te has identificado pues do it your way sabes como que también lo bonito del libro es que la lectura es una experiencia compartida entre el autor y el lector nunca es de un solo lado claro en el momento en que tú publicas esto lo sueltas y un poco lo que yo estaba lo que estábamos diciendo antes es tú tú dejas que cada quien tenga su orilla a la luz total y claramente yo pues digo yo te iba señalando como uff esto me recuerda a cosa completamente random ¿no? y también depende mucho de qué está haciendo uno cuando está leyendo qué otras cosas está leyendo si está leyendo más cosas y es así que se forman estas conexiones y eso escapa totalmente de tu control como autor por completo además yo sí creo que sí hay una parte que es involuntaria a la hora de escribir ¿sabes? como yo sí creo que hay algo que uno deja que uno no se da cuenta que está dejando no sé qué no sé cuál es el significado pero yo creo que algo tiene que quedar ahí ¿sabes? como que como que sí creo que pues por ejemplo lo que tú decías como los cuentos de cuando yo era pequeño como que eso no es algo que yo puse ahí de aposta como que dije y esta es la referencia como que fue más un tema porque eres quien no y es mi trauma hablando tú sabes también está saliendo a la superficie no pero es muy cierto es digo tal vez si yo no hubiera visto tu nombre o sea si no supiera que eres tú quien me está mandando el cuento no me evoca las mismas cosas y no me evoca este Simón Chiquito de la misma forma entonces es un libro muy distinto para todos y lo mismo para quien me está preguntando que como eres tú en privado y debo decir pues digo yo tengo un Simón pero Nat tiene otro tu mamá tiene otro no es algo que se pueda digo como explicar no te puedo decir Simón es así ya sabes más divertido por fuera de las redes sociales siento que porque siento que no estoy prohibido o sea siento que las redes sociales en especial como siempre tienes que estar pensando en si al final uno puede o no decir lo que uno o sea siempre hay cosas que uno no debería decir en redes sociales sabes por más de que uno por fuera de las redes sociales lo pueda decir con tranquilidad y que el contexto funcione pero pues es que cuando los números o sea cuando hay 360 personas viendo como que mal que viene alguien va a malentender entonces siento que esa posibilidad de malentendido como que modula muchísimo siempre todas las interacciones de las redes sociales de todo el mundo entonces si algún día nos vemos en privado personas que están viendo ojalá les parezca más divertido en privado que en redes sociales si eso es un poco lo que yo iba a decir si me preguntan quién es Simón en privado es una persona que me hace reír en general es mucho humor ¿Para qué qué? oye mi madre está preguntando mi madre tiene una pregunta muy apremiada ¿Cuál? Escribe aquí en el chat mi madre dice quiero saber de dónde tanta referencia con la mala suerte ah ok esa pregunta es chévere yo creo que el tema de la mala suerte es que siento que es un poco como la forma que yo tengo para para como entender mi relación de amor y odio con Bogotá siento que es que es una ciudad en la que pasan un montón de vainas una mierda y en Colombia pasan todo tipo cosas horrorosas y es re denso todo y es como así siento que en algún punto alguien se tiene que reír en especial porque si alguien se ríe es todavía más denso entonces siento que juega juega también a favor de de evocar los siniestros juega también a favor cómodo es como te cuenta una historia de mierda y después resulta que al final alguien se ríe es todavía más oscuro y eso me parece genial porque siento que es esa risa ese humor negro que yo siento que tiene un poco oh no me oíste al final o me perdiste no ese es el tipo de humor que tiene y ahí te perdí oh no perdí que yo siento que para mí siempre en Bogotá se ríe de las porquerías que le pasan a sus habitantes porque yo siento que no me te acuerdo no podía estar es esa que es como como que le da la misma sabes y siento que también para mí era una forma de poder incluir el humor dentro de un dentro de es un poco lo que te decía ahorita de ponerle un poco más de estética a la violencia como que no es violencia por violencia como que a lo mejor sí a lo mejor reírse de la violencia es un poco cínico pero también creo que es es una forma de ¿cuál es la traducción? de Cope como de lidiar con ella ¿sabes? como de entenderla también y como de hacer eso también más fácil porque siento que con una historia tan oscura como la que tiene Colombia y siento que es como que se necesita como que si no si no es demasiado demasiado denso sí definitivamente es y además creo que es una cosa un poco cultural también ahora que yo estoy en los Estados Unidos es un tipo de humor que yo a veces olvido que no es muy popular fuera de donde yo conocía entonces es claro es venir de una ciudad que se ríe de las cosas todo el mundo yo además ¿por qué pasan las cosas todas? es que hay guayas que uno dice esto tiene que ser un puto chiste no hay de otra esto tiene que ser un chiste ahí dice mi hermano reírnos para no llorar tal cual es que justo Andrés la puso donde es reír para no llorar porque es que es que si no es que también las vainas que pasan acá son cosas que te lo juro que son es un mal chiste son vainas que uno dice como no me puedes estar pidiendo y al final es verdad ¿sabes? como que es como ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto tan denso que está pasando acá? tiene que ser una broma de mal gusto es un poco como llevar eso al siguiente nivel tiene que ser una broma de mal gusto y si en el libro las tragedias son bromas de mal gusto hay alguien que se está riendo hay alguien que le está sacando provecho a la desgracia ajena y eso lo hace todo más denso y más oscuro sin dejar de echar chistes pues como cuando uno comparte las últimas es que alguien ponía acá el artículo sobre los atracos chistosos de Bogotá claro yo creo que todos hemos tenido al menos una conversación con otras personas de Bogotá sobre las modalidades de robo más ingeniosas de Bogotá y las cosas más absurdas que ha habido que pasan en Bogotá es absurdo es que no tiene sentido hay unas que uno dice ¿qué? ¿qué me estás contando? que un poco por ejemplo fíjate que una o sea la razón por la cual Tokio se llama Tokio es porque la inspiración de ese cuento es una noticia de algo que sí sucedió en Tokio ¿sabes? y para quien lo haya leído fíjense lo absurdo de tener que leer esa noticia en un periódico o sea para quien no haya leído vaya y lo lea y ya sabrá y por eso también es que esa noticia aparece un montón en distintas partes del libro porque es absurdo o sea es el absurdo real que yo siento que es el más interesante creo yo sí, claro pues es que digo esta cita esta cita que está ya muy quemada de García Márquez y que todo el mundo la cita mal pero algo así como la realidad supera la ficción bueno es que por completo a mí es uno de esos ejemplos sí siento que por ejemplo con Ricardo ese fue uno de los grandes temas como que estuvimos realmente dando de vueltas es como el absurdo real que para mí se ve mucho en las cadenas de Whatsapp mi familia del lado de mi papá es así ultraconservadora y manda esas cadenas que sabes como que mi tía manda una vaina que obvio es mentira pero que ellos están seguros de que es verdad entonces es como el absurdo real el ataque bioterrorista y es que sabes es como cuando uno oye a alguien hablar de los illuminati y los reptilianos que es como me tienes que estar fucking jodiendo que tú crees que esto es verdad y para esa persona es el absurdo real que tiene esa magia como que es ese eso fantástico al final que hablábamos ayer claro claro esa cosa de no puedo creer que esto esté pasando esto no tiene nada que ver con lo que yo creía que era posible pero está pasando si está pasando esto es real un poco como la historia del cuento de terror que me contaste de los aliens es la pregunta son los aliens o es coincidencia y si es coincidencia que miedo igual porque como está pasando es un perfecto ejemplo del absurdo real es como cuáles son las posibilidades en serio de verdad de verdad de que después de que yo contara ese cuento saliera una luz verde y se soltara el radio mi papá ya ves son esos cuentos que si te inventaras suenan falsos pero son reales claro que son espectaculares y son muchos tipos de miedo era mi miedo a que me iban a secuestrar los aliens tu miedo a la mamá Laura y mi mamá me van a matar y tu miedo de repente a decir uy será que se vienen los aliens porque tal cual tal cual sabes por ejemplo cuando fue la última vez que sentí eso muy fuerte tú te viste Chernobyl la serie para mí la historia de Chernobyl es un absurdo real o sea como que son las historias que yo estaba viendo y dice como esto no se lo pudieron haber inventado como que esta no es una historia que alguien te hubiera dicho te compro tu historia y hagamos una serie ni por el putas o sea es una cosa que solamente es o sea tiene sentido contarla porque pasó y ese tipo de cosas es como ay que por eso por eso también siento que en el libro hay muchos hay muchas historias o muchos retacitos que tienen algo de realidad que vienen de un absurdo real sí no sé si has visto Dark en Netflix ¿me quedé como en el quinto capítulo? bueno no sé ya llegaste a la parte en la que caen pájaros de repente hay muchos pájaros muertos no bueno esta semana un compañero mío de la maestría empezó a subir historias de Instagram salió a caminar y encontraba pájaro tras pájaro es un amigo mío que también es vegano entonces pues se estaba fijando que había pájaros muertos en el suelo uno tras otro tras otro y yo dije como ups ups porque esto ya es como en el momento en el que empiezas a encontrar cada metro o algo así pájaros muertos dices y aquí estamos haciendo algo muy de eso ¿no? sí a mí eso me parece fenomenal o sea me parece me parece que son son los momentos de los que siento que más me inspiro de la realidad cuando alguien me cuenta esas historias que son tienes que estar diciéndome mentiras o sea no sé alguna vez por ejemplo una amiga una amiga como Felipe que es una que es una de mis mejores amigos estábamos tomando una cerveza y me empezó a contar una historia de cómo su abuelo tuvo que escapar de un pueblo conservador porque era liberal fingiendo su propia muerte frente a todo el pueblo y saliendo en un ataúd cargado por sus familiares es un absurdo real o sea es algo que le creo que pasó pero suena como si no o sea como que si no sí totalmente y además sé que eso es algo que a Ricardo le fascina entiendo perfectamente que han tenido esa conversación porque Ricardo colecciona esas historias como así yo le mando las cadenas que me manda mi familia por whatsapp eso es lo que es como desde eso nos reímos una cadena así absurda definitivamente eso es cierto que es un tema bien importante ahí dice mi mamá que tu mamá dice a comer a comer no puedo creer que me estén llamando por un live en instagram a mí no yo ya no vivo con mi familia a mí no me están llamando a comer en el día a día por lo general como cuando puedo esta nueva vieja dinámica familiar me ha parecido muy divertida claro si ayer estábamos hablando y te llamaron a comer tal cual es que es muy extraño no estoy acostumbrado a no poder decir mis horarios más bien miento por completo estoy acostumbrado a que mis horarios de comida sean tan limitados que es cuando se puede subir el camerino antes del concierto y de pronto después yo encuentro algo abierto mi mamá dice que yo vaya a comer estoy un poquito lejos digo las fronteras están cerradas es un poco difícil mi mamá rompiendo instagram acá estamos uy bueno Milali pues nada entonces pues creo que me tocará comer si me llamaron por acá pues porque creo que es hora de que vayas a comer y yo también debería ir a comer porque estoy una hora más tarde que tú ah claro ya está comiendo entonces yo debería comer ay Milali que rica que rica conversa y gracias por acompañarnos en ya la tercera y última edición de estos conversatorios sí estuvo muy rico gracias por invitarme gracias a ti por ayudarme con mi libro yo me reí yo también me reí mucho escribiéndolo y leyendo los comentarios bien bueno chau a todo el mundo y chau a ti que rico muchas gracias a todos que nos acompañaron hoy estuvo divertido diviértanse vayan y leen el libro por cierto hoy me dijeron que ya próximamente en México va a estar disponible ya ojalá en físico en digital ya está y ya y por buscar libro lo pueden comprar y llegar a cualquier parte del mundo o sea no hay excusas si vives en Holanda China Afganistán y en los Estados Unidos para comer en los Estados Unidos bien bueno Milali te mando besos un besito te quiero chao un besito un besito un besito un besito Gracias.